Bésame Por ti yo lo siento Tanto que Te adoro de más Necesito un beso A mí dame un beso No ser tan tímida, nena ¿Qué te va a pasar? Bésame Si tienes que tener tanto miedo Bésame Bésame Si tienes que tener tanto miedo Bésame Necesito un beso Pa' botarme un beso Y dame un beso Bésame 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 Me puedo Mira, bésame Me puedo Mira, bésame Me puedo Mira, bésame Necesito más Sabes que estoy enamorado de ti Pero me siento un poquito mal Bésame 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 Dime un beso Y un beso Dame un beso en mi boca, en tu boca, en tu boca, en tu boca y en mi vida Porque lo que más no quiero, si tú piensas yo con todo de ti Que te cumplan mis atojos y no miran los ojos, tus abrazos te mintiendo porque no es así Es porque desde hace buen tiempo Este amor por ti yo lo siento Tanto que de todo es más Necesito un beso, va a botar un beso No seas tan tímida nena, nada te va a pasar Nada, nada Necesito un beso, va a botar un beso No seas tan tímida nena, nada te va a pasar Necesito un beso, va a botar un beso No seas tan tímida nena, nada te va a pasar No seas tan tímida nena, nada te va a pasar No seas tan tímida nena, nada te va a pasar